¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que Skull se debería poder mejorar Molaría un montón que se pudiese mejorar este personaje ¿Qué pensáis vosotros? Molaría un montón, ¿eh? Poder mejorarle Oye, dame algo guay, tío Escudo óseo Oye, el escudo óseo no estaría mal subirlo, ¿no? Para probarlo, a ver qué tal Es muy lento Es un poco bastante lento Au, 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 au Vámonos La tienda ¡Ey, sí! ¡Elicantropo, let's go! Vale, voy a caerme con Skull Y voy a cambiar este ¿Vale? ¡Velocidad ataque con 30! ¡Vámonos! ¿Pero aquí qué tienes? ¡Velocidad ataque hasta un 60% de proporción de tu pérdida! Esto me lo debería llevar, ¿eh? Porque es locura Vale Vamos a hacer locura, chicos Vamos a ir a por locura, ¿no? Locura y crítico Puede ser lo mejor de este personaje Me quiero subir a licantropo Me lo quiero subir Me caes mal, ¿eh, crack? Bastante mal ¡No! ¡Qué injusto! Buah He peleado bastante mal, ¿eh? Las cosas como son He peleado bastante mal Persecución y ejecución También está muy bien, ¿eh? Las cosas como son He peleado bastante mal Tu, tu, tu Taro Taro Hmm Clementropo anciano Un miembro de la raza Los lobos Que creció Y formó una manada Aumenta la velocidad Movimiento de distancia Recorrido un 10% Tras derrotar a un enemigo Aumenta la velocidad Movimiento de distancia Recorrido un 30% Al intercambiar, carga hacia adelante, bla, bla Vámonos, hay que seguir buscando huesos, ¿eh? Vaya hostias, ¿no? Guau, vaya hostias No respeto nada Cómo me gusta este juego Me gusta mucho este juego, ¿eh? Que me das la momia Calavera de equilibrio Ah, tibais, es muy raro que no me estén dando vida, ¿eh? Y me cae en toda la cabeza Let's go Buena genio ¿Mejora por aquí? No, mejora no, secreto ¡Uh, legendaria! ¡Uh, la armadura viviente! No me la puedo llevar Pero perfecto, pues la puedo romper y ya tengo para la siguiente mejora Spring despegue Marcha duelo Marcha resistir Vale, no me llevo nada Ahí va Un poquito follado, ¿eh, gente? Venga ya, hombre Lo que... Pegó muy poco, ¿verdad? ¿Qué es esto? Velocidad de ataque Eh ¿Es cosa mía o hace muy poco daño la carga? Vale, el boss Hace muy poco daño la carga, ¿verdad? ¿Cuán lejos puedo llegar con el licántropo? ¿Qué debería buscar con el licántropo? Yo creo que es crítico ¿Critico y daño? Bueno, crítico, daño, velocidad y ataque Va a ser complicado conseguir esas tres cosas, ¿no? Joder, ¿en serio? Tienes que ya está ¡Tienes que ya está! ¡Fuuu! lo que le pego y ese daño ¿por qué le he pegado tanto? los enemigos afectados reciben un 100% más de daño durante 3 segundos ¡ah! si le pego con la cacería recibe más daño ¡hostia! eso no lo había leído ¡uf! locura ¡yes! tenemos 3 de locura ya 25% más de velocidad de ataque ¿no? sí a ver vámonos bebés licantropo level 2 bueno, level 3 ya, ¿no? ¡wow! ¡wah! los enemigos afectados reciben un 100% más de daño reinicia la arcana cuando se mata un enemigo con estabilidad ¡uf! aumenta la tasa de críticos hasta un 30% en proporción a la distancia recorrida ¡uf! crea varias ráfagas afiladas a su paso ok depredación realiza un ataque con garras que implica daño mágico recupera su vida porque enemigo eliminado y aumenta la tasa de críticos un 1% y lo realiza el ataque un 1% durante 30 segundos vale, tengo que usarlo más, ¿no? para curarme ¡buff! ¡qué guapo está el alquimista afuera! eh... ¿debería ir a por dinero, chicos? no hay que ir siempre por objetos hasta que te llenes de objetos, ¿no? ¡qué guapo! vale, he fallado ahí ya está, ¿no? ¡ah! fuck sprint marcha al correr vale, un estallido, ¿no? oh, mira, vida no la había visto casi la paso por alto el motorista no me interesa, supongo bueno, me lo puedo llevar simplemente para tener dos calaveras de velocidad por si conseguimos tacaño alquimista ventisca resistir corazón vale tenemos al al motorista que está licatropo alfa, ¿eh? un licatropo alfa infame que supo labrarse una reputación junto a su manada un demonio del otro mundo obsesionado con alcanzar la velocidad infinita jajaja está guapo en verdad el tío este, ¿eh? ¡pum! vale, este me daba nunca me acuerdo este me daba el objeto o una calavera atentos, ¿eh? ¡pum! ¡guau! ¡ah! ¡gerier! ¡grepobo! lo que la carga esta solo pega un enemigo vámonos a este le das vida y te daba algo mira, una calavera el hechicero supremo hasta luego así que es jugarlo algún día, ¿eh? ¡ojo! y otra más ¡Dios! 65 huesos y acabamos de empezar ¡gerier esquiva, coño! ¡es bobo! va a ser pro y eres malísimo, pendejo jeje como revienta, ¿eh? ¡ay! el combate contra los bobos estos bueno vale, está muerta ok ah, he fallado ¡buah! vaya esmurfiadita resistir fortaleza esto me da daño mágico vale, rompemos esto ¡qué poco me falta, tío! ¡qué poco me falta! me faltan solo 30 ¡qué pinta! ¡qué gracioso! no es la gran cosa pero está gracioso ¡eh! ¡ah! no lo vi castear el prisionero, tío me están dando me están dando calaveras guapísimas me están dando calaveras guapísimas lo que no sé la carga esta ¿cuántos enemigos inflige? muerde a un solo enemigo vale, pues ya está tenemos 100 tenemos el último licántropo ¿esto qué es? viento perforante persecución cuento de hadas volcán a ver, persecución no está nada mal, ¿no? persecución creo que hacías más daño le desamplificaste un tanto según la distancia del objetivo apuntado ah, no pero esto es para enemigos más ranked, ¿no? ¿esto qué hace? 40% de ataque físico vale, vámonos uff qué puñalaba, me he metido bobo lo que pego lo que soy muy débil, eh soy muy débil soy muy, muy débil tío ah, pero bueno eh, hueso y ahora me hace falta ¿no? vamos a por objetos ah la bola joder no vale uff, vida qué bien, ¿no? ¿esto qué es? marcha, despegue daño físico a los enemigos sobre los que aterrices no es gran cosa eso que me han dado, eh joder vos ay, por favor que no me maten las tontas estas por favor que no me maten que estas me hacen mucho daño pero bueno si lo hago bien ¿puedo doyar bien? tutututu tututututu tutututu 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 Joder, pero bueno Bastante injusto eso, eh Bastante injusto eso, otra vez Quiero pegarle la otra, eh Ahí está No, no, no cambies de personaje Vale, ahora ¿Quién? ¿Quién? Vale, perfecto Hay que ir a por esta Ah, que no he muerto Ah, me dejé pegar ahí pensando que había muerto Vale, están súper tocadas las dos, eh Venga, que falso, coño Que falso, joder Algunos golpes han sido muy falsos, tío Bueno, pero no he perdido la resurrección Que es lo que importa Me gusta muchísimo el licántropo Muchísimo Pero me siento tan débil, tío ¿Esto qué es? Duelo o ejecución Aumentas un 70% ¿Cuándo? Ah, dos enemigos o menos a tu alrededor 40 de vida tengo Es que soy muy débil, tío Para un jugador como yo Que tanqueo tanto Pero es que me como demasiado daño No puedo jugar esta clase de calaveras, eh Uf, esto no lo he hecho nunca, eh ¡Guau! Logro ha bloqueado El mayor licántropo ¡Ah, que envenena! Está guapo, eh A ver Quítame las alitas, eh Anda, que quiero hacer una buena captura Una buena miniatura Aquí Qué guapo, ¿no? Aquí Qué guapo, ¿no? ¡Guau! Qué chulo está, tío Vale, ¿qué haces? El licántropo eterno El licántropo más poderoso Convertido en criatura mitológica Gracias a los relatos legados Generación tras generación Aumentar la velocidad moviendo distancia El 10%, vale Tras de un enemigo Aumentar la velocidad moviendo distancia El 30%, aumenta la tasa crítica El daño crítico el 30%, vale Al intercambiar cargas hacia adelante Varias ráfagas afiladas Y dejo un rastro de ráfagas afiladas Cacería Los enemigos reciben 150% más de daño, eh Afectados Y depredación Realiza un ataque que cura Vale, 1% Cuando mate un enemigo En el ataque con garras Carga hacia adelante Y muerde un enemigo Le inflama el daño físico Y aumenta el daño recibido Un 50% ¡Guau! ¡Eh! Se está cargando una barra ¿Qué es esa barra que se está cargando? Aquí no pone nada De ninguna barra Se me está cargando una barra, eh Mientras más me muevo Se carga A ver qué pasa cuando se cargue Se me está cargando una barra en movimiento A ver Pero en la descripción no pone nada Sobre esa barra ¿Qué es esa barra, chicos? No entiendo qué es esa barra No entiendo qué es esa barra, eh No tengo ni idea A ver cómo es el cambio A ver qué hace Vale Y me da, tío Este es el que me cambia las habilidades No sé si cambiarlas Pues me gustan un montón Las que tengo, eh Mi vida Mi vida, mi vida ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, me estampé No, me estampé Me estoy muriendo Uf, la tienda Ah, un 40% vale Pero si me moviendo más 20% No Marcha, duelo Duelo puede estar bien, ¿verdad? Más que la bota esta de mierda Ah, qué bobo soy, tío Te han quedado mucho Eh, por aquí Chau Never No, tampoco ¿No Mason? Un poco Un poco 2 Чтобы Tiene Un poco La Unc Voy Vamos Así De C Pegás S Ah, no le he dado Vale Uf, ojo ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad Recuerda un 120 Durante... Qué pena Una mierda, ¿no? Debo intentar curarme Ay No Me ha jodido el puto perro Es que no me lo esperaba, tío Joder Es que no veo las explosiones Una F, chicos Me caché en la mar, saladita Ah, que ha curado todo el mundo No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ah, qué fail, tío No sé jugar con esta build, eh Ah, no sé jugar con esta build Me cuesta horrores, tío Me cuesta horrores esquivar daño, eh Me cuesta muchísimo esquivar daño Es que un jugador como yo, tío Es que un jugador como yo, tío Al que le cuesta tantísimo evitar daño No puede jugar calaveras rápidas Y de esquivar No puedo Tengo que jugar o calaveras de one-shots Como las magas Las mágicas Que son el ¿Cómo se llama? El liche, la parca Todo esto, ¿no? Con cuento de hadas y tal Para guanchotear rápido O tanques Tengo que jugar tanques Calaveras de poder Con corazón Y resistir Y cosas de estas, ¿sabes? Pero ponerme a jugar calaveras rápidas Me parecen muy divertidas, ¿vale? O sea, el licántropo me ha encantado El concepto del licántropo me ha encantado Pero, tío No sé esquivar No sé esquivar Te lo juro Voy tan a saco Como si esto fuese hades Que me parten la puta cara Es que me parten la putísima cara, tío Pero bueno Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Va a ser un episodio cortito Siento que ha sido un episodio corto Pero bueno El objetivo del episodio Era ver la última del licántropo Me ha gustado un montón Siento mucho que sea tan corto Siento mucho que sea tan manco Pero bueno Espero que os haya gustado una así Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito